El primer mexicano en competir en el badminton en Juegos Olímpicos fue Lino Muñoz Mandujano, quien busca repetir la hazaña olímpica en Tokio 2020. Quisiera ser, estar entre los primeros 30 del mundo, quisiera clasificar a mis segundos Juegos Olímpicos y pasar de grupos por lo menos. En entrevista con Notimex, el atleta de alto rendimiento recordó que su entrenador lo motivó para alcanzar el sueño olímpico. Y si me dijo, estos Olímpicos son los primeros para ti, es momento de que lo disfrutes más que nada. Y a los próximos ya tienes obviamente nuevas responsabilidades, ya son tus segundos Juegos, ya vas con nuevas metas. Entonces mi plan obviamente es calificar y después mejorar lo que hice exponencialmente o lo que se pueda. Lino inició su carrera en el deporte de alto rendimiento cuando era un niño. Sus tardes pasaron en el Centro Deportivo Chapultepec entre raquetas y gallitos. En mi caso, y creo que fue por suerte, a mí siempre me gustó mucho hacer deporte. Entonces yo acababa de la escuela y lo que quería hacer era ir al club, al Deportivo Chapultepec a entrenar. Y después de entrenar siempre jugué con amigos que tenía en el club. Entonces para mí eso siempre fue como muy motivante y era algo que quería hacer. O sea, no me causaba tanta ilusión como después de clases ir a mi casa a ver la tele, a hacer la tarea. El badmintonista conserva el espíritu lúdico, pero sabe que para llegar a Tokio 2020 se necesita entrenar y ganar partidos. De mayo a mayo, de mayo de este año a mayo del 2020, es el proceso olímpico. Entonces en ese rango de tiempo tienes para jugar todos los torneos que tú quieras, pero solamente tus 10 mejores resultados son los que se promedian. Y esos se entran a un ranking olímpico y ahí entran los primeros 34 del mundo. Con información de David Torres e imágenes de Monserrat Ornelas, Notimex.